Galilea Montijo deslumbra en la gala de Premio Lo Nuestro a lucir radiante junto a su pareja Isaac Moreno, mostrando una complicidad palpable y un amor que no pasa desapercibido. Los elogios no tardaron en llegar, con comentarios como Guapos y Que Guapo es tu novio, que deje algo para la raza, reflejando la admiración del público por esta pareja perfecta. Sin duda, una noche llena de amor y belleza que cautivó a todos.